Premier Todopoderoso y Gabinete Plural. Ni siquiera la bancada de Perú Libre iba a apoyar la confianza del efímero Gabinete Valer. El presidente Castillo se vio obligado políticamente a cambiarlo, sin jugar la carta de su presentación acelerada ante el Congreso, y descartando así la torpe iniciativa del cantinflesco premier de fungir de la primera bala de plata en el proceso de dos negatorias de confianza que permitirían la desilusión del Congreso. Si Castillo jugaba a ello, aseguraba su vacancia pronta. Un Congreso puesto contra la pared y empujado a jugarse su permanencia, obviamente iba a preferir sacar a Castillo de Palacio antes de irse pacífica y dócilmente a su casa. Hoy, la única manera que tiene Castillo de evitar que la crisis escale y se lo lleve de encuentro del poder presidencial, es procediendo inmediatamente a armar un gabinete, ya no de centro, de derecha o serronista o de izquierda auténtica. Eso, más allá de lo deseable, según el respectivo punto de vista ideológico, no es lo factible en las actuales circunstancias. La única manera de salvar el grave impase político en el que se ha metido por propia voluntad el primer mandatario pasa por convocar a un premier de probada solvencia moral y profesional que cumpla con los requisitos meritocráticos indispensables y, más importante aún, que tenga una capacidad de convocatoria política mayúscula y que reciba de parte del Jefe de Estado todo el poder necesario para actuar. Lo que podría reencaminar al gobierno sería sólo la convocatoria a un gabinete multipartidario o, quizás, mejor dicho, plurideológico, con personajes calificados que genere el suficiente consenso parlamentario para alcanzar el voto de confianza y que logre establecer fajas de transmisión política con una ciudadanía ya harta e indignada con la mediocridad del gobernante. Castillo debe, para ello, ceder importantes cuotas de poder olvidarse de su gabinete en pigmeo en la sombra desechar zarrateas y aledaños olvidarse del caciquista afán de copar el Estado permitir que el premier arme su gabinete y él abocarse en el gobierno a una o dos tareas esenciales en términos de reformas o de cambios que satisfagan, de algún modo, el sentido del voto obtenido en 2021 tal vez salud y educación públicas. Por cierto, no somos optimistas respecto de la posibilidad de que un personaje tan básico y limitado como Pedro Castillo tenga la lucidez necesaria para entender que la referida es la ruta que corresponde seguir. Más bien, lo vemos reafirmando su signo mediocre en la conformación del nuevo gabinete. Lo más probable, pues, es que él abre su propio destino de la peor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!